Este es el lugar en el que las ideas se confrontan. El escenario en el que las noticias se comprenden. Aquí venimos a debatir, pero con argumentos, investigación y análisis. Renovamos nuestra imagen. Insteco Podcast vive el debate y forma tu opinión. Atención señoras y señores, noticia de impacto mundial. Tras dos años congelada en la nevera de su casa, fue rescatada con vida la señorita Eileen Viloria en la ciudad de Barranquilla. Gracias a los prolongados cortes de luz típico de la ciudad, la nevera se descongeló y ella, blanca con el papel y gritando, salió a la tienda a comprar el desayuno. La gente solo supo que algo andaba mal por un pequeño detalle. No tenía puesto el tapabotas. Ella es nuestra invitada hoy a Insteco Podcast. Estamos ante el primer caso de una persona que permaneció congelada por dos años. Nos informan que ya está ingresando a nuestras instalaciones de Insteco Pro. Pronto la tendremos en exclusiva sentada en nuestro estudio. Pero claro, debemos ser cuidadosos. Ella no sabe absolutamente nada de lo que ha sucedido en la pandemia. El shock puede ser letal. Bienvenida, está con nosotros Eileen Viloria. Es un gusto tenerte aquí en Insteco Podcast. Cuéntanos, ¿cómo encontraste a tu quilla del alma luego de este intempestivo regreso? Recuerdo que antes de entrar a la nevera, escuché las noticias y leí el periódico. ¿Sabes qué? Ando muy feliz, pues la economía de Colombia está creciendo cada vez más y todo está tomando un mejor rumbo. Me di cuenta hace mismo que a nivel global todo está andando, pues, de maravilla. Con todo esto de las actividades incrementando cada vez más. La gente está creando su propio negocio. Hay que reconocer que hay un mayor impacto. Ayer, mientras pilló el noticiero, informaban que en las encuestas realizadas la gente está muy contenta por todo lo que está ocurriendo. Y se espera que continuemos de esta manera, generando más empleo y oportunidades que puedan influir en muchos sectores. La globalización nos ha unido con países. Escuché. Además, que la OMS asegura que en los últimos años nuestro nivel de salubridad ha ido mejorando y menos personas han muerto. Cifras muy positivas. Anda. Bueno, ¿cómo te explico? Han pasado algunas cosas. Una enfermedad letal atacó al mundo y miles de personas han muerto. Claro que el desarrollo de vacunas ha permitido hacer frente a esta situación, pero las consecuencias han sido devastadoras. De hecho, ayer estaba viendo las redes sociales y me encontré con un informe de la OEI que decía que más de 250 millones de personas perdieron su trabajo en pandemia. Bueno, no tanto. La verdad es que las cosas han mejorado. Oigan, chicas. ¿Qué es esto? ¿Algo de una clase de programa con cámara escondida o qué? Ja, ja. Ya se acercan de donde están y digan la verdad. Es en el chistecito. Lo hace por un momento yo iba a pensar que era verdad, pero fue tan loco. Obviamente me pillé la mamadera de gallo. ¿Qué tal? Dije, una enfermedad letal. ¿Quiénense creen tan chistosas? Si es una película de Hollywood, hubiera inventado algo un poco más creíble, ¿no creen? No te pongas nervioso, pero desgraciadamente lo que parece es una historia de ciencia ficción en el real. Se trata de un virus llamado COVID-19 que se ruego por el mundo convirtiéndose en una pandemia y nos obligó a aislarnos de nuestra casa por meses para luego salir con tapabocas. Y solo hasta ahora la economía se reinicia gracias al desarrollo de la vacuna. El desempleo tuvo un disparo grandísimo. Hace poquito vi un informe de la Organización Mundial de la Salud que informó que más de 5 millones de personas habían muerto y más de 245 millones de casos habían de COVID. ¡Wow! ¿Qué? ¿Pandemia? ¿COVID-19? ¿Es en serio? ¿A qué se refieren? Cálmate, cálmate. Ya te explicamos. Ahora vamos a un pequeño corte y ya regresamos con El Gloria, la primera mujer que permaneció congelada por dos años en la nevera de su casa y recién despierta para enterarse de las cifras del COVID, pero sobre todo de los retos que nos impone esta nueva normalidad. En un mundo complejo hay que entender las cosas rapidito. No te compliques, sin peleas ni debates, porque los temas más pesados también tienen una explicación light. Insteco Podcast Light. Entiende y no le des mente. Imagínate, es una situación inaudita, pero ahora enfoquémonos en la economía, porque estamos viviendo una de las mayores crisis a nivel global. Recientemente se obtuvo una vacuna, pero no es que haya mejorado mucho la situación. Ayer, mientras leía el periódico, vi un artículo que decía que según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que está aquí en Colombia, la caída de la producción en distintos lugares, la reducción del consumo privado y la pérdida de empleos hizo que el país por primera vez tuviese un crecimiento negativo del menos 15%. O sea, te puedes imaginar que todo esto estaba mostrando estadísticas del PIB, del Producto Inferno Bruto. O sea, que estamos teniendo unas tasas que van a implicar hacia abajo, sufriendo más que todo en sectores de comercio, de construcción, y todo esto representa casi el 50% de empleos en nuestro país. ¿Ustedes creen lo que estamos viviendo? Ajá. Definitivamente no. Es increíble cómo una enfermedad nos afectó tanto, y es aún más sorprendente ver todos los cambios a los que hemos tenido que recurrir. Las empresas han buscado las maneras de llegar a los clientes ya que estos no podían salir de la casa, y era eso, quedarse en quiebra, abandonar a su compañero o su negocio, etc. Y no solo eso, familias enteras se vieron afectadas porque han tenido que perder el único sustento que tenían, provocando que se haya incrementado de manera increíble los niveles de pobreza. En un informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que vi hace poquito, revelaron que a finales del 2020 existían 22 millones de personas nuevas respecto al año pasado en condiciones de pobreza, siendo que hay una cifra total de 209 millones de personas. Eh, te lo juro que hace dos años esto me hubiese parecido imposible de creer. Nadie esperaba que de un momento a otro las personas a nuestro alrededor murieran o perdieran su trabajo por algo así. Por eso entienda el libro. O sea, ya ni siquiera podíamos salir de nuestra casa ni ir más al colegio, aunque hemos encontrado alternativas para seguir adelante. O sea, en concreto considero que esto nos ha afectado, por obvias razones. Pero no ha dejado de incentivar nuestra creatividad para mover la economía manteniendo nuestro bienestar. Estoy muy agradecida haberme encontrado con ustedes todos y que me explicaran la situación a detalle sin burlarte por medio. De verdad es que me parece imposible creer con tantos avances que no me hubiese podido imaginar una situación así en este momento ahora en el futuro. Al menos puedo saber que todo lo, todo lo que pasó y ver que ya estaba buscando un camino, una solución. Si trataré de asimilar completamente todo y adaptarme lo mejor que pueda. Muchas gracias Mayra y Carolina.